¿Tú crees que por qué yo me muero por estar contigo? Tú vas a engañarme, no te equivoques, así como me muero, así como te adoro, así puedo dejarte Y después te vas a arrepentir, si no tomas eso tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo, pero ya tendrás mi olvido Llorarás y te arrepentirás, que en tu cosa se asistará, que solo fue tu culpa de darle de amar Y tú me sabes que cuando ella se hace, que la tierra se paga, y tarde a temprano tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto Y después te vas a arrepentir, si no tomas eso tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo, pero ya tendrás mi olvido Llorarás y te arrepentirás, que en tu cosa se asistará, que solo fue tu culpa de darle de amar Y tú me sabes que cuando ella se asistará, que la tierra se paga, y tarde a temprano tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que te sufrí bastante Y te confieso que te sufrí bastante Tanto que te quise tanto Tanto que te quise dejarse mi alma una herida Tanto que te quise tanto Pero vas a llorar y llorarás si nadie te consuela Tanto que te quise tanto Tanto que yo te perdoné Tú sabes bien que no puedo ¡Vamos! 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 ¿Qué te quise andando? ¿Qué te quise andando? ¿Cuánto te quise y dejas sin alma una herida? ¿Qué te quise andando? Pero vas a llorar y llorar sin nadie que te consuele ¿Qué te quise andando? Yo que te quise andando Yo te he ido toda la vida ¿Qué te quise andando? No me pagaste con la iso, tú no tienes corazón, no, no ¿Qué te quise andando? Yo que todo te lo di, chiquita de mi vida ¿Qué te quise andando? Yo que te amaba mucho, yo que te amaba mucho ¿Qué te quise andando? Se me pasará esto que siento en el alma Yo que te quise andando Que yo te perdoné Tú sabes bien que no puedo ¿Qué te quise andando? Yo que te quise andando? Tengo mil producciones Esto es Salsa de cajón, o si no, le salsa mamá No te quise tanto, no, 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 no te equivoques conmigo No te quise tanto, yo que te quise, yo que te amaba Yo tanto te quería, yo que te quise tanto Y yo he venido a cantarte y a decirte mamá Yo no te quiero, yo no te adoro, y olvídame de una vez Yo que te quise tanto, yo que te quise decir Yo que te amaba mucho, yo que te quise tanto Se me pasará esto que siento en el alma Yo que te quise tanto, no, 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 no te equivoques conmigo Yo que te quise tanto, yo que te quise tanto Si, tanto, tanto te quise Y te confieso que te quise bastante Tanto, tanto te quise Y hoy solo me quedo a olvidarte